Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar del nuevo ministro del interior, porque su designación, la designación de Víctor Torres en el sector interior ha sido sorpresiva para muchos, inesperada, puesto que hoy nos hemos enterado de algunos detalles de otros personajes que también habrían asistido a palacio de gobierno y que aparentemente fueron maltratados. Pero vamos a hablar primero sobre Víctor Torres, ministro del interior, para ver si reúne los requisitos o el perfil que se necesita en esos momentos para combatir las mafias extranjeras, la criminalidad. Para eso ya estamos con Carlos Basombrío, el ha sido ministro del interior pero también es analista político. ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto Mayra, efectivamente también yo estoy al tanto de las tensiones que ha habido en el gobierno para escoger al ministro y cómo esto ha derivado en maltratos a más de una persona y a una decisión, una designación de última hora a hacer, por eso postergaron, cosas que ocurrían mucho en el gobierno de Castillo, si tú recuerdas. Claro que sí. Yo personalmente no lo conozco de nada al nuevo ministro, he revisado su CV y digamos su actividad más importante parece haber sido algo muy importante, pero muy lejano a las urgencias de las ciudades del Perú de hoy, que es haber estado a cargo del Frente Braem hace ya algunos años. Es lo único que yo he identificado en su CV, pero no puedo opinar más porque no lo conozco. He visto algunas cosas que han salido, pero si no se corroboran preferiría no mencionarlas. Claro. No sé si es la persona más adecuada, yo creo que mucho más peso político tenía el ministro anterior, Víctor Vicente Romero Fernández, que había sido director general de la de la policía y ministro brevemente, pero también ministro. Si para él fue difícil manejarse en el cargo con las dificultades que sobre todo el premiero Taro, la que creo que es muy entrometido, por decirlo de alguna forma, en las decisiones de los ministros del interior. No en el sentido de que de coordinar una estrategia conjunta, etcétera, sino de meterse y hacer los anuncios, de anunciar decretos de emergencia que el ministro se entera después y tiene que avalar sin estar seguro, anunciar un plan volvarte que nunca existió. Entonces yo no sé si tendrá el peso político que no tuvo, lamentablemente, un oficial respetable como Romero Fernández para hacer frente a esta un poco manipulación política y ponerse firme y plantear si es que la tiene clara la necesidad de tener estrategias mucho más serias en el enfrentamiento al crimen organizado, sobre todo a la extorsión y al robo agravado. Sí, y justo en ese sentido nos llama la atención la designación del señor Torres porque ha sido accidentada. Y digo la palabra accidentada puesto que aparentemente había sido elegido en una primera instancia, general Lastanao, o Lastanao, perdón, Lastanao. Lastanao, mire, yo lo que le puedo decir al general Lastanao es que es uno de los oficiales de las últimas generaciones más brillantes que ha tenido la policía y creo que es muy respetado por su honestidad, dos características que habrían sido muy útiles en la, en el ministerio. No quiero decir con ello que el señor Torres, el nuevo ministro, no va, va, va a desentonar, pero quiero dejar dicho eso y que me me apena que lo hayan maltratado de esa manera. Sí. Y creo usted, porque también ha sido convocado el general Baella, ex jefe de la Dercote, que también... Otro oficial... Pero yo quería preguntarle... ...para el cargo actualmente porque es un hombre de investigación criminal de larga data y me consta un gran oficial de la policía. Yo lo conocí cuando él estaba de general y conocí su trayectoria. ...es que fue muy buena. Sí. Y señor Basombrío, todo este entreverado que ha venido con maltrato, innecesario, la verdad, el día de hoy en Palacio de Gobierno, ¿da cuenta o parece que hay una pugna de poderes dentro del propio Palacio de Gobierno? Sí. Sí. A ver, tengo la información que yo he recibido, que no me atrevo a decir que sea 100% corroborada. Es que Dina Boluarte tenía una, más bien una mujer como candidata al... ...sector interno. ...sector interno. ...al ministerio, y que invirtiéndose la figura de que el premier propone y la presidenta dispone, fue esta señora vetada por el señor Otaro. Ahora no sé cuán verídica sea esa versión, pero me ha venido buenas fuentes y, por tanto, la comento sin mencionar, por supuesto, nombre propio. Claro. Pero, ¿qué impresión le da? Es cierto que, aparentemente, para usted, habría una pugna de poderes... Ah, clarísimo, ¿no? ¿Entre quiénes? Hay una pugna, mire, la pugna entre Nicanor Boluarte y Alberto Tárrola tiene ya varios episodios. Es una pugna muy destructiva para cualquier ejecutivo, porque, digamos, la forma de atacarse es filtrar cosas malas del adversario. Entonces, salen cosas que afectan a Nicolás, a Nicanor Boluarte, y está muy bien que salgan, porque además son muy importantes que se conozcan. Y también salen cosas que afectan a Otárola, y que también es muy importante que se conozcan, porque son importantes. Entonces, parece ser que hay una guerra muy fuerte allí, y que nunca hace bien a un gobierno tener a ministros enfrentados. La presidenta que, al parecer, demora en zanjar estas discusiones. Cinco días ha demorado, o seis días, si no me equivoco, la designación del nuevo ministro del Interior, cuando más o menos se sabía que el ánimo en el Congreso era el de Bacarlo, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que este señor Víctor Torres no responde a los requerimientos y las demandas que en esos momentos necesita el país? ¿Nuevamente vamos a tener que pensar en un nuevo titular con otras estrategias, perdiendo el tiempo y perdiendo la batalla contra la criminalidad? A ver, ojalá que no sea así, ¿no? Porque, como usted bien ha dicho, cada cambio ministerial es un mundo aparte al interior de la gestión, porque tienden a cambiar los viceministros, los directores generales, hay la policía, digamos, está la expectativa de qué novedades van a haber. Entonces, es un frenazo, digamos, a lo que ya había empezado a cobrar un cierto ritmo. Recuerden que la policía había estado o está haciendo capturas importantes, etcétera, no las suficientes, porque no tiene los recursos, no tiene el apoyo político, no tiene los efectivos especializados suficientes trabajando en eso, pero sí estaba dando la pelea, digamos, al crimen organizado cotidianamente. Hoy día ha habido un operativo en Pachacamac, importante, y así sucesivamente podríamos mencionar muchos que, a mi juicio, son buenos, pero insuficientes, y que requieren un nivel de recursos asignados, apoyo político y expectativas de mediano plazo, que van contra la idea de que los estados de emergencia lo van a solucionar de inmediato. Ojalá que el ministro tenga claridad conceptual, o lo que yo creo, por lo menos, que es claridad conceptual, para abordarlo de esa manera. Esperemos. ¿Y cuánto tiempo, digamos, sería el prudente, el tiempo prudente, para poder evaluar al nuevo ministro del Interior? Bueno, primero, creo que lo fundamental que va a definir una opinión es si define una estrategia concreta para este año y el próximo, digamos, para avanzar en la lucha contra la criminalidad organizada y robo agravado, principalmente. Y la segunda, si tiene una, digamos, si es capaz de presentar, digamos, pasos a dar de corto, mediano, no, corto y mediano, paso a dar de corto y mediano plazo, concretos, y yo preferiría con indicadores de resultado, porque si no también es un poco al aire, pero si no hace nada de eso, a mí me preocuparía, y si lo hace, y me gustaría poder analizar, junto con tantas otras personas que lo van a hacer, la consistencia de esas dos herramientas, ¿no? Creo que urge una estrategia de mediano plazo y, digamos, una lógica de implementación de ello con indicadores de resultado. Sería muy bueno que lo haga y podríamos discutir, en ese caso, sobre cosas concretas, no sobre vaguedades como un plan Volvarte que nunca existió o engañó a muchachos como un estado de emergencia que soluciona todo en 60 días o 120. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Basombrío, por siempre estar predispuesto a darnos su opinión sobre lo que viene ocurriendo en el sector interior. Muy amable. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces Carlos Basombrío, ex ministro del Interior, reaccionando ante la noticia del nuevo ministro del sector. Va a tener que optar estrategias, no solamente para fin de año, sino para el próximo año. Y de acuerdo a los resultados, se medirá su rendimiento. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.